I want to break free 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 Every weight has a lot of weight I want to break free I want to break free I want to break free There's a lot of people here There's a lot of people here Where's Dani? And there's Dani Hòstia Pilar, here's Pilar How about pizza? How about pizza? Where's Mari Carmen? Where's Mari Carmen? Where's Mari Carmen? Well, it's good We're going to break free We're going to break free Or fresh Marena, I'm going to break free Marena, I'm going to break free Marena, I'm going to break free I'm going to break free And... The four Marias Mireya The four Marias, Mireya To go To the Marias That's all I want to break free What can we do with Marias? We can do this We want to break free We're going to break free We're going to break free We're going to break free And we're going to break free We're going to break free Javi, ¿la cuánto María? Bueno, vale, las seis Marías ¿Quién me hace así? Hostia, como la galleta de mi desayuno, tío, qué curioso ¿Estáis las cinco guapísimas? Sí, sí, la del medio es la de la bolsa La de la bolsa Eh, pero la bolsa es de Huelva, eh No está, eh, que la bolsa es... Eh, 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 eh Que la bolsa la de Huelva, eh Yo no sé dónde está Exacto Esa es la respuesta No, no, no era un souvenir, no En estado gaseoso, lo que tú quieras Acabo de ver si la tienes ahí No era el bolsa de la bolsa Ahí está ahí otra bolsa Pues nos fumamos la bolsa total Vaya pinta tiene la tarta, señores Yo no comería, yo creo que está salada Y hay uno que no come, eh No, Sergio, que ha empezado con la mano ¿Dios? No, 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 no se que habláis Vos desaparecen y creen con la extensión Uy, yo creo que hay más de la mitad Ya, pero si Nazaret dice que sí, ¿cómo? A ver, porque no puede matar la mano ahora Que si no, también, Nazaret Yo no tengo nada, querido No comáis que yo creo que está mal Eh, pero lo habéis hecho una foto antes de la partida He hecho un vídeo, ¿te parece poco? En Youtube, eh Pero el cuchillo ahí en medio dijo Viernes 13 ¿Quítalo? Hostia, es viernes 13 Sí, tío, sí, sí, tío ¿Es verdad? Oye Sí, sí Pilar lo sabe bien Pilar lo ha comprobado bien Pilar lo ha comprobado bien Oye, estamos aquí en donde la tía con cotitas Que yo, no sé, Pilar, ni en qué día de la semana he pasado ¿Por qué? Es el rayado de la mano al suelo ¿Hace de venta? Esa cotilla Esa cotilla Esa cotilla Esa cotilla Esa cosas nuestras No, 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 no Son cosas nuestras Ya sé lo que era, pero ¿para qué? Ya lo voy a dar Qué bonito Es un regalo Es un regalo para una persona Que se casen ya, que se casen ya Es un regalo para una persona Eh, darme una cuchara No la conoces Ten una cuchara Es una captura chica que estuvo aquí No puedo creerlo ¿Y el millón a la cuchara esta? No, tú chiquita Tarta en vaso Probó chiquita Tarta en vaso No, tarta en la mano ¿Tarta en la mano? ¿Tarta en la mano o grano? No sé A ver, ¿dónde se pongo la tarta? Oye, 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 ¿dónde está la puta llena? ¿Dónde está la puta llena? ¿Dónde está?